Me dicen mis amigos que no ha pasado nada Que es la ley de la vida, que todo sigue igual Que no debo acordarme, que debo consolarme Y que al pasado el tiempo, todo se olvidará Pero ellos no comprenden que estoy desesperado Que me siento acabado, que ya no puedo más Que tú eres mi esperanza, que tú eres mi alegría Y que sin tu cariño, solo voy a quedar Puedo compilar las cosas que quiera de este mundo Y si me da la gana, puedo compilar tu amor Pero con el dinero, voy a compilar la risa De tu boca bonita, siempre me regaló Puedo compilar las cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana, puedo compilar tu amor Pero con el dinero, voy a compilar la risa De tu boca bonita Siempre, siempre me regaló